Iniciando el orden del día, corresponde continuar... Presidente, previo a la orden del día, una solicitud, Presidente. Durante la semana anterior, un diario de circulación nacional publicó un importante registro, el reporte anual 2013 de votaciones ambientales en el Congreso, y sobre esa base, el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, y sobre esa base, ha generado un ranking de senadores y diputados en relación a la votación en materias ambientales. Sin entrar al mérito del estudio, creo que hay una serie de distorsiones en relación a cómo vota el Parlamento en ese sentido, y cuáles son las visiones a la hora de protección del medio ambiente, sostenibilidad, energías renovables no convencionales, parámetros que creo que es importante para claridad de la comunidad saber, y que el Parlamento y los parlamentarios, diputados, sepan. Porque la verdad es que en el ranking o en los planteamientos no está necesariamente la gente que tiene una posición y ha estado defendiendo temas de preocupación ambiental. Entonces, al desconocer el procedimiento, al desconocer los parámetros respecto de los cuales se consideran este ranking, afecta, creo, la imagen del Congreso y distorsiona efectivamente el trabajo medioambiental. Por eso quiero pedirle, Presidente, como mesa, que ustedes pudieran requerir la información al Instituto de Ciencia Política, a la Universidad Católica, tal vez puedan reunirse, los equipos técnicos que ustedes disponen dentro de la mesa, para tener esa información y comunicarla a los parlamentarios y a la comunidad en general. Muy bien, diputado Durresti, lo vamos a hacer. Yo leí también ese informe, me llamó la atención, aunque usted aparece muy bien conceptuado, hay varios diputados que me consta que son muy activos en el tema y que no aparecen mencionados. Así que vamos a solicitar la información porque creo que es importante para que haya una devida evaluación de nuestro trabajo parlamentario. Decía entonces que iniciando el orden del...